¡Hey! ¿Qué pasa bros? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video de FIFA 18 En este vamos a ver el trayecto, el día de ayer cuando vieron el primer video no lo pude subir Ya que en mi otro canal intenté subir FIFA 18 pero al momento de la carga me decía Bueno, al momento de subir rápidamente me decía carga cancelada, no sé qué pasaba Y bueno, apenas el día de hoy que estoy grabando este video que es... ¿Cómo se llama? Jueves, lo subí Pero bueno, vamos a dar el trayecto de una vez chicos Y vamos a ver qué tal Vamos a ver... Lo subí para ti, Sunshine Oh, y yo acabo de salir con una gente representando... Lo subí para ti, nada más que... Lo subí para ti, Sunshine ¡Vamos! ¡Vamos! Lo subí para ti, sä visible Y ya estáis Walker, no me acuerdo si me iba a Walker Lo debería de pensar bien porque tiene razón, no le van a dar muchos minutos de juego ¿Y Chelsea? ¿Hazard? Yo lo tenía en el Tottenham, ¿no? De acuerdo Para los que están en el canal de FIFA en el otro canal lo tenía en el Tottenham No subí todos los capítulos, pero lo tenía en el Tottenham Bueno, pues aquí estamos Suplentes Alex Haunter Juega como Haunter Vamos a ver qué tal Le voy a tener que bajar el volumen Porque si va a tener más ese level in Avanza pues Avanza pues No vi qué dificultad estaba Obvídate Dios, este sigue siendo mi club F***, man Venga Venga, venga Este sigue siendo mi club en lo que estamos Como que se me corta la cabeza, ¿no? Ay, Dios mío Impresiona el jefe con un 8.5 Anota un gol Y bueno Además, chido que estuviera en español, ¿no? Todo en español Bueno, lo aguchean Necesito otro poco acá Una iluminación, ¿no? Uuuh, mi mano Bueno, pues Vamos a darle a ver qué tal Ahí ya acabamos de pedir Vale ¿Otra vez? ¿Cruzala? Dispara Uuuuh Buen tiro Bien Maldito de Gea Estamos jugando contra el Manchester United Ahí estaba lo caca Mira, como eso hubiera sido gol Vamos Con la manita Apenas la sacó A mí ni me la pases, güey No, hombre, no Bien Pues nada Hubiera yo agarrado la otra toma de la cámara ¿No crees? O sea La otra Pero bueno Como sea Eh Vamos a dejar que nuestro equipo haga algo Bien ¿Pero ves? Uy, la perdí La perdí Vale No pienso recuperar nada Que mi equipo haga el resto Y Bien Vale, vale, vale Vale Necesito un gol Bueno Ah, amigo No vamos ganando, güey No vamos ganando, eh Ojo con eso Ojo con eso Ojo con eso ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Go the Haunter Pero no vamos ganando A la cámara, a la cámara Abuchean a Haunter O sea Abuchean a Haunter Regreso Disparo Y bueno Alex Haunter Vamos Pues vamos perdiendo tú Vamos a ver si podemos Eh Empatar Tan siquiera O desempatar Llevarnos La victoria Vale Metan la piernita Hijos Yo sé que No eres muy rápido Pero Haz lo que puedas Junter Está fácil Está fácil Está fácil Chicos Yo creo que Empatamos Y ganamos Yo creo que Empatamos Y ganamos Bien Dos goles Vamos a darle Porque luego La cámara se me friega O sea O sea No No tiene pila Tampoco Tampoco La estaba ocupando Pero no tiene pila Lo suficiente ¿Sabes? Así que Vamos a ver Que donde 67 minutos Pristo hacer directo Chicos En ambos canales No sé cuándo No sé qué día Vale Buen pase Vale ¿Quién va? ¿Quién la lleva De nuestro equipo? Mira Estamos jugando bien Con Haunter Estamos Le voy a bajar El volumen Porque yo quiero Yo siento que Que se va a escuchar Más Todo eso Que Se cayó Ten cuidado 9.6 Por una falta Me bajan a 9.6 Yo sigo eso Un tantito Porque o sea Lo escucho mucho Y el control Lo tengo aquí Donde está mi cámara Si esté viendo El plano Miten la pierna Tenemos que empatar Tan siquiera Uy 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 El Cholo Simeone No sale ¿Verdad? Por cierto Todavía les voy a traer Más gameplays De GTA De FIFA De GTA De FIFA Para que vean Los marcadores Y todo lo que les había dicho O sea Está currado ¿Eh? Despeja wey Uy Acompáñalo 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 Bien Buen pase Mira Alex Haunter Desde cuando corre mazo Ya dispara Víjate Bien Buena asistencia Muy bien Hemos empatado Empatado Vamos a desempatar Si es que podemos Bien Hazard ¿No? Me parece que sí Vamos a tratar de desempatar Y Sí Eden Hazard A ver si se puede Hermanas A ver Si Se puede Mala sincronización Y me bajan 3-3 Yo creo que Se puede Se puede Se puede A ver Bien Bien Mira es que este wey Desde cuando corre mucho O sea Mira 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 Si viste Desde cuando corre mucho Este wey Vale Alex Haunter 29 Número 29 6 pases 1 asistencia Y a la primera asistencia Fue gol Bien Uy no hermano No 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 Mete la piernita No Otra esquina Mira yo me voy a quedar Por aquí Ay Dios 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 Champions Champions Es que este hombre O sea Corre Como Nunca Manda la pan 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 Poo No mames No le pegó Wey Y ahí venía abajo este hombre Para el desempate Vale Falta poquito Vale chicos Ya Tenemos el partido En la bolsa 9.5 Voy a ver si puedo clavar un gol todavía Ahí está festejando con el público Impresionante la verdad Y no se ve como en el pez que atraviesan cuando se tocan los jugadores Que se atraviesan los güeyes Bueno yo no lo veo así ahorita Lo vi así en la ¿Cómo se llama? En la beta Pero será una beta Wey En la beta todo puede pasar Tiro de esquina La gente se ve chingón Y cuando el balón va hacia el público Como que la gente se hace así Como que se hace a un lado la gente Wey Tomen atención Cuando el balón va hacia el público de acá O de acá La gente como que se hace a un lado El público pues Para que no Como para que no le pegue No creo que pueda yo clavar un gol Voy a arriesgar Fuck Pues ya 5 minutos es mucho ¿Ven? ¿Vieron eso de ahí? Bueno yo lo hago así porque la pantalla es enorme Pero así se ve hermano No sé en donde vaya yo a poner el plano de la cámara O sea mi cámara O sea mi cámara Y donde tiene La valoración O donde Sí Sí La fallé chicos Pero bueno hemos ganado Vamos a ver que prosigue Bien Doblete de nosotros Ajá Doblete Y vamos a ver que Que procede Ahí está Pogba Creo que Lukaku era el de allá Y Vamos a ver Rendimiento 8.5 9.4 Anotamos un gol Bueno fueron dos Gana el partido Vamos a darle A ver Bueno vamos a ver que procede chicos en la historia Avanzamos Ah este William era el SBC que tengo ¿no? En el otro que lo voy a vender y todo Pero bueno Vamos a ver Claro si es que inicia Algo pasa o que pedo Proudy man Proudy man No es que 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 no es Engañaron a Alex Haunter Y... Mira que se va a hacer una buena captura de pantalla Engañaron a Alex Haunter Y parece que todo fue fraude No lo contactó ningún club ni nada Y ahí queda lo que es una probada De lo que va a ser El camino de regreso de Haunter Y cuando salga el juego completo Pues lo vamos a comprar y lo vamos a tener en el canal Toda la temporada de Haunter Espero que les haya gustado el video, comenten, compartan y suscríbanse Síganme en mis redes sociales que están abajo en la descripción De este bonito video Y si quieren más FIFA 18, más partidos Dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima hermanos